Con una feria de emprendimiento en Buenaventura, donde se entregaron elementos para la capitalización de las unidades productivas de los beneficiarios del programa Mi Negocio, Prosperidad Social inició una jornada de reactivación económica en el Valle del Cauca. La directora Susana Correa entregó elementos a los emprendedores que van desde electrodomésticos, fotocopiadoras hasta un trapiche y un motor para canoa, que benefician a hogares vulnerables de Buenaventura, quienes ya cuentan con planes de negocio aprobados y que previamente se han capacitado para mejorar su desempeño como emprendedores. Saranely Urrutia, propietaria de la clínica de ropa Shalom y quien fuera desplazada del corregimiento Bajo Calima, es una de las beneficiarias del programa y hoy recibió una importante capitalización. Bueno, en este momento yo estoy recibiendo dos máquinas, como pueden ver allí, dos máquinas, una plana y una fileteadora. Las dos máquinas son industrial. Estoy recibiendo por medio del programa Mi Negocio. Es importante para mí recibir esto porque me va a permitir trabajar en mi hogar, dedicarle más tiempo a mis hijos, a mi mamá y más tiempo a mí misma y además voy a recibir el ingreso que me va a permitir sacar adelante a mi familia. En Buenaventura Mi Negocio atiende a 450 emprendedores con una inversión de 2.466 millones de pesos. Sumado a este programa, Prosperidad Social invierte en el Valle del Cauca más de 17.200 millones de pesos en programas de inclusión productiva como Iraka, Fest, Mi Negocio Express y Manos que Alimentan. La jornada continuó en Buga, donde la directora de Prosperidad Social inauguró la obra del Parque Biosaludable Balboa. Esta obra beneficia a 30.000 habitantes y en ella se invirtieron más de 1.600 millones de pesos, con un aporte de la alcaldía de más de 217 millones de pesos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.